Les enseño mi árbol, miren cómo está mi árbol que florece, preciosura, miren cómo está que florea, tiene una rosa muy bonita, esas son rosas, sus rosas, no me importa que me haga todito la suciera acá adentro, no importa, yo lo barro, todo lo que sea, pero con tal de verlo hermoso, precioso, es el árbol más bonito de toda la calle, está hermosísimo, naturaleza hermosa, belleza. Bueno, hoy ya amaneció mi rosa blanca con las rositas por acá, preciosas, lindas, mirenlas cómo está, miren cómo está de llena, súper, 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 súper llena está, las hojas están verdecitas, fresquitas, por acá ya hay sequitas porque ya han secado, pero por acá miren cómo están las bebés, uy, hay, llenecita, está para reventar, está de preciosas, se imaginan cuando esté lleno todo de blanco, hermoso se va a ver aquí en la entrada de la puerta, así que esperemos ya muy pronto tener más rosas, miren por acá mis rosales, preciosos, lindos, por acá también va a reventar, se llama la flor del ojo tigre, por acá también la roja, y miren por acá también la rosada, y por acá está la preciosura grande, linda, que está acá también llenecita de rosas, llena, llena, llena de rosas, preciosuras bellas.